Coño de madre, ahora tenemos metros. Yeah. Yeah. Una mezcla de teoría y mucho más que práctica. Maza encefálica, herramienta cierre eléctrica. Guardo silencio para prefiero los hechos. Fache del mapache, buen cacho que arrecho. Marihuana rolic, quiesquero dentro del moral. Dulce para el monchi, franco de prevedad. Solo soy un animal, decisiones por instinto. Cuando estoy logado, el mundo me parece lindo. La mezcla con curta, todo puede complicarse. Pero no equivocarse con quien para activarse. Es posible soñarla, no se paga, la prote aquí. Activa la garita o fuera de aquí. Escucha socio, el vicio es más que ocio. Se respeta el espacio porque es un negocio. Pongo énfasis en parámetros no habituales. Tomo esta sí cuando las cucas me hacen señales. Homie, mi estado normal es estar fachado. Ojo rojo haciendo barra frente al mercado. Siempre bien parado, aunque esté dobado. Hueleo, fumado, tomado, empatillado. No me importa un coño, soy el caraqueño. Diablo, lo veja negra que nunca tendrá un dueño. El empeño del sistema nunca podrá cambiarme. Al igual que Mickey Knox, solo el amor puede salvarme. En la vida loca y no la de Ricky Madden. Siendo un antito como el tipo de Ricky sin living. Pero portando una burro en nota, prendo una vara y enrolo otra. Señora, llegó la hora, así que no nos reproche. Cayó la noche, asco y pánico en coche. Pueblo sin ley, a.k.a. Transilvania. Diablo danza en este lugar, el hogar de la infamia. Señora, llegó la hora, así que no nos reproche. Cayó la noche, asco y pánico en coche. Pueblo sin ley, a.k.a. Transilvania. Diablo danza en este lugar, el hogar de la infamia. Muchos de los muchachos se estarán fumando un cacho. Otro con coca y roca, nunca falta un borracho. Doble como roble, pastilla, pintillo, bolsa. En coche, heroína, norza. ¿Por qué esa mierda la forza? La droga es una moda, no hay nada mejor que hacer. Consumir sin dormir hasta que caiga el amanecer. No hay cosas raras, las lacras tan caretablas. Con química se comunican por mímica y nadie habla. Despilfarra en la farra, burda, droga y cigarro. Todos montan el carro, bienvenidos a un mundo bizarro. La morfosa y con una dosis, vampiros y nicántropos. No a Silvania con muchos barrios, no cerca de los cárpatos. Sin justicia y decadencia, la evidencia es la residencia. Droga es la evidencia, de la adicción y la dependencia. Y ahora, usted me conoce, no llame a los pagos. Piensen sus chavos caídos por unos gramos y unos tabacos. Quiere el pico o el hocico, que yo te no la critico. Porque su hijo es marico, porque su esposo huele perico. Vivo de Nassi, Manolo, hermano de Eric y Emily. Con nostalgia, recuerdo momentos, aquellos tiempos de Xamily. Voy con tal M con cuicho, por los primos y los cedros. Por el festival y por Pedro, por el hipódromo y yo en el poliedro. El centro comercial de coche en la noche se vuelve un antro. La chupi, contagia sífilis, gonorrea y chacro. Homenalga a Limonta, hamburgra, toñito y furruño. No somos malandros, ven y nos caemos a puño. Olvidaré la barra y la farra en diciembre. Y aunque me mude, no se dude, que seré de coche siempre. Llego la hora, así que no nos reproches. Cayó la noche, asco y pánico en coche. El pueblo civil, a.k.a. Transilvania. El hogar de la infamia. Gracias, mi respeto para los presentes. Y a los que no les gustó, que se mame un huevo. La bulla para infamia. La bulla para infamia. La quinta cumbre, hermano. Eso es, hermano. Huya, 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 huya. La calidad de la calle, lo que se vive en las esquinas, en los callejones, hermano. Hardcore hip hop. Eso, por eso es necesario, hermano. En la casa.